A todos los que están esperando que salga un profeta para criticarlo, maldecirlo, ensuciarlo, a todos ustedes le hablo. Mientras ustedes me critican y me quieren ensuciar, hay una gloria de Dios que ustedes se le están perdiendo acá. Ni manama rabagasta rabagasta ere beguete ere preste. Y como en los días de liga te envío los osos ahí donde estás. Como en los días de liga que en 24 horas te caigan los osos. Ni manama rabagasta rabagasta ere beguete aprasta. Ni manama rabagasta rabaganda. Como en los días de liga y de liceo, te envío que te caigan los osos ahí donde estás. Si a vos te estoy diciendo, que te caigan los osos antes de 24 horas. No te va a dar tiempo para que escribas.